¿Y contra qué otro funcionario del ayuntamiento? Bueno, primero las denuncias y lo que mencionamos es que el gobierno y el ayuntamiento se ha deslindado de su responsabilidad. Bueno, eso es el delito que cometieron. Pero todos los actos y la situación que se vivió, la violencia, son manifestaciones de desaparición forzada. Sí está Vázquez Luna y también quien resulta responsable, la fuerza, que son los policías. ¿La denuncia entonces formal será de hechos y después deslindará a las autoridades correspondientes? Así es.